Acepta la chancla de tu mamá, ya te lo he dicho, ya lo he dicho, ya lo he dicho, no quería decirlo, pero ya me has dicho decirlo, acepta la chancla de tu mamá, y ya está, acepta la chancla con honor, eso es lo que te va a hacer un verdadero guerrero, eso es lo que te va a hacer alguien digno en la vida, acepta la chancla, no mueras, eso era una exageración, era un meme, vale, no tienes que morir, ni nada, Simplemente acepta la chancla, eso es lo que te va a hacer un hombre de verdad, aceptar la chancla, no huir de la chancla, el que huye de la chancla no tiene derecho a vivir, es peor vivir cobardemente huyendo de la chancla que morir, no seas cobarde, ¿le tienes miedo a la chancla? A un trozo de plástico, ¿te tienes miedo a un trozo de goma? Eternamente siempre presumiendo de todas sus cosas malas, de vandalismo y cosas, siempre presumiendo, pero no puedes aceptar un trozo de goma contra tu piel, patético.